Los habitantes del barrio Santelena se encuentran preocupados por un poste que está en malas condiciones. Samuel Rueda, vecino de la zona, teme con que este se venga abajo y cause una emergencia. La problemática que tenemos es la solución del cambio del poste que está para caerse, está en malas condiciones. Se ha hecho varias peticiones a que lo arreglen y no han hecho caso omiso. No se sabe a qué pertenece, si es a la electrificadora, si es a Telecom, no sé a qué será. De todas maneras, ya Telecom no existe, pero si sabe será de eso. Samuel menciona que por el sector transita muchos niños y personas adultas, ya que esta zona del barrio es un parque y los menores se acercan a cualquier hora a jugar, tanto de día como de noche. Claro, es indispensable que lo cambien porque representa un peligro para la comunidad, para los niños, ahora que vienen a jugar tanto al parque, porque al parque lo dejaron bonito, pero le dejaron el moño ahí feo. Entonces no deberían de hacer las cosas completas y eso no requiere gran inversión. A la empresa no le requiere gran inversión para eso, para cambiarlo, pero sí representa un gran peligro para la comunidad. El colegio personal que viene a jugar, a toda hora la comunidad está transitando, entonces deberían de hacerlo lo más pronto posible. Son varios los llamados que la comunidad ha realizado para que cambien este poste, sin embargo, aún no ha sido posible porque no saben a quién le pertenece esta estructura. Informo Adolfo Charris, el periodista de la gente. Para CTV Barranquilla, en todas partes. Gracias. Gracias.